Buenas señoras y señores, las Olimpiadas en París, Francia 2024, nos están dando la bienvenida. Y ya, en este momento, mientras me encuentro sacando el video, también se encuentra todavía continuando el desfile de las diversas delegaciones. Y yo sé, yo lo sé, muchas personas ahorita han ingresado a este video para poder ver este videíto, ¿no? Este cortito, mejor dicho, de la presentación de la delegación peruana que apareció acompañando también, bueno, en conjunto, mejor dicho, con la delegación de Países Bajos sobre el río Sena. Es algo que es histórico en realidad, como les digo. Si ustedes tienen memoria, habrán notado que usualmente siempre las, ¿cómo les puedo decir? Las ceremonias de inauguración son en un estadio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en un lugar, en un precinto cerrado. Pero acá no, acá están valiéndose de todo lo que París tiene por ofrecer en una narrativa que a mí, al menos, me agrada mucho. Y todavía continúa, y todavía continúa. Yo respeto muchísimo el trabajo de todo lo que han, de todas las personas que han estado aquí presentes, chameando durante años para llevarnos esto, mostrándonos tanto de la cultura francesa, de los lugares parisinos. Uf, tantas cuestiones que hay para ofrecer. Cuestiones históricas, como en la Revolución Francesa. Cuestiones de moda, que se han visto desfiles. Cuestiones culturales en los museos, como el Museo del Louvre. Sí, perdón, si lo estoy pronunciando mal. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Ahora sí. Perú apareció en la embarcación número 58, acá, de París. O sea, que lo estoy pronunciando bien. Y acá ustedes comprenderán que tengo que emplear estas imágenes con suma cautela. Tengo que emplearlas casi que, de cuadro, de tanto en cuadro, en cuadro. Porque es fluido, no puedo ponerlo, porque si no hay copyright, me... Más rápido que inmediatamente. Esta es la embarcación en donde apareció la delegación peruana. Notarán ustedes, sí, pues no, no vamos a hacer ojo. La delegación de País de Bajos es muchísimo más grande. Pero las ganas estaban ahí. Y acompañándose de la música de Mojo, ¿no? Lady, hear me tonight. Ahí es que apareció la delegación peruana. Que a nosotros, de verdad, es... Uy, cacho. Que ahí, o sea, es algo bastante emocionante. Que yo, al menos le soy sincero, yo veía tantas delegaciones. Y decía, bueno, ¿en qué momento va a aparecer la delegación peruana, no? Y sí, pues ahí podemos ver la banderada. María Luisa. María Luisa Doig, ¿no? Y va a ser nuestra representante en el Grima. Y por ahí vemos una Natalia Málaga. Y me dice, oh, ¿por qué está Natalia Málaga ahí? Parte de la delegación. ¿Por qué está Lilia Chihuahán por ahí? Esta idea no está ni Gran Chef, ¿a? Parte de la delegación. Hay gente que le genera antipatía a Lilia Chihuahán. Porque tenía político. Pero eso no va a entrar acá ahorita, ¿no? Eso no va a entrar en este momento. Basta con ver algunas de las imágenes. Así, por momentitos, de la delegación peruana saludando sobre el río Sena. Oye, el río Sena no estaba cochino. La misma alcaldesa garantizó, sumergiéndose en el río Sena, de que ya estaba en unas condiciones más óptimas, ¿no? No tan contaminadas, ¿no? Y ahí puedes ver cómo yo les he comunicado en otro video. Saben, los 26 deportistas peruanos y sus fechas en las cuales ellos van a competir. Y mira, con todo y la lluvia pueden notar ustedes que están ahí protegiéndose algunos. Otras personas como las chicas, ah, fueron en falda también con este blazer rojito muy bonito. El uniforme peruano, por cierto. Me gustaría, me encantaría una de esas casaquitas o saquitos. Me encantaría tener uno. A ver si después lo ponen a la venta por ahí. No creo, pero me encantaría. Y ya les he indicado en qué horarios van a competir. En qué fechas van a competir cada uno de estos atletas, ¿no? A quienes vemos, dicen, oye, ese HD está medio feo. ¿Cómo hacerse? No es imagen Full HD. Sí, yo sé que no es una imagen Full HD. Es que no puedo ponerles el Full HD porque si no me tumban este video. Pero pueden hacerse idea a ustedes de este momento tan bonito en donde Perú se hizo presente en la ceremonia inaugural de París 2024. Y la bandera peruana flameó bastante ahí arriba. Y el mundo entero pudo ver un poquito más acerca del Perú. Y los representantes, ah, ¿verdad? Y ahí me dirán, oye, ¿y ahí están los 26? No, no están los 26. Y ahí viene la parte de moda que les dirá. ¿Y dónde están los otros? Pues si no están los 26, ¿dónde están entonces? Si no van a estar ahí. Ya se encuentran en Tahiti. Creo que son dos o tres. Que me llegaba por cuestiones de horario. Yo creo que Estefano Pesquiera ya se encuentra en Tahiti. Por eso no ha podido estar ahí. Pero ahí se los dejo. Perú haciéndose presente sobre el río Sena. Como pueden notar en esta imagen, Manoná, me encanta esa imagen. Muy bonito todo. Me agrada lo que estoy viendo. A la persona que indica, oye, pero las Olimpiadas de Londres, su ceremonia e inauguración, estuvo más bonito. Mira, ya los gustos que cada uno pueda tener. A mí me parece original que, mira, estén saliendo los atletas en una embarcación. Me parece muy bonito. Y me parece que también esa toma que le hacen a la delegación peruana sobre el yastecito, me parece increíblemente bonita. Me encantaría ponerle un poquito más de play, pero no se puede. Ustedes comprenden cómo es esto. Cuídense mucho, gentita. Y de acá, si les sea lo mejor a cada uno de ellos. Pero todo también, en particular, señorita, doy, pero con más bandera ha llegado. Qué emoción. Permiso. Chau, chau. 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 Chau.